Hola, bienvenidos al Mundo de Linda. El día de hoy les traigo una receta para chuparse los dedos. Les voy a enseñar a hacer un delicioso sándwich cubano. Riquísimo, fácil, con ingredientes que tenemos en nuestra casa. Y les voy a dar un bonus extra. Les voy a enseñar a hacer esta deliciosa salsa de ajo, que sin esa salsa el sándwich cubano no sabría igual de rico. A mí me gusta dejarla muy líquida, porque me gusta que se chorree por todo el sándwich. Si a ti te gusta un poco más espesita, le agregas menos aceite en la elaboración. Si quieres aprender a hacer esta receta que está así de fácil, no te pierdas el paso a paso de este video. Vamos a necesitar un pan tipo baguette o también conocido como pan francés. Lo vamos a abrir por la mitad y vamos a proceder a agregarle los ingredientes. Yo les voy a dar una idea o sugerencia de algunos ingredientes. Ustedes le pueden poner otros más o pueden suprimir alguno que no les guste, los que yo les sugiero. Vamos a empezar. Yo le voy a poner al mío una primera capa de mostaza. Ustedes la pueden sustituir por mayonesa o por salsa de ajo. Esto es a su elección. Luego le voy a poner jitomate o tomate, como se conoce en Colombia. Ustedes le pueden poner el tomate o se lo pueden quitar. Yo le estoy poniendo jamón. Ustedes le pueden poner jamón de pollo, de pavo, de cerdo, de pierna. Aquí le estoy poniendo lomo de res. Ustedes le pueden poner roast beef, le pueden poner pechuga deshebrada, carne deshebrada o desmechada. Le pueden poner aros de cebolla, sin aros de cebolla. Si les gusta agridulce le pueden poner un poquito de rodajas de piña y antes las pueden saltear un poquito en la estufa para que le dé un sabor más rico. Le pueden poner lechuga, le pueden poner chilitos, le pueden poner lo que ustedes gusten. Este es un momento en que pueden dejar volar su imaginación. Yo le estoy poniendo queso mozzarella. Ustedes le pueden poner el queso que a ustedes más les agrade o pueden hacer mezclas de queso. Esto que le estoy poniendo se llama salsa de ajo. A continuación les enseño cómo se hace. Esta salsa es deliciosa y va riquísima con este tipo de sándwich. En el otro lado del sándwich le estoy poniendo aguacate. Ustedes le pueden poner también si quieren pepinillos. Acuérdense que si algo no les gusta, ustedes sencillamente se lo quitan. Y listo. Si le quieren poner más proteína, le pueden poner. Yo le estoy poniendo mantequilla derretida para que le dé un colorcito caramelo cuando lo pongamos en la estufa. Si ustedes quieren se lo pueden comer en frío o también lo pueden calentar. Y con la ayuda de una tapa lo vamos a apachurrar un poquito para que quede como más crocante. Le damos un ratito por un lado y otro por el otro hasta que ustedes lo noten como doradito. Y el quesito se empieza a derretir levemente como a ustedes les guste. Ya saben, le pueden poner o quitar. Este sándwich queda delicioso. Lo pueden hacer completo el baguette o lo pueden hacer medio baguette. Este es mi sándwich. Quedó delicioso. Bueno, aquí le estoy poniendo un chorrito de aceite para que se bata mejor la mayonesa. Luego le voy a agregar dos tazas de mayonesa. La idea es que por cada taza de mayonesa sea un diente de ajo. Yo le voy a poner tres dientes de ajo porque me encanta el sabor a ajo. Ustedes le pueden poner a su gusto. Yo les sugiero que lo bata primero con uno. Lo prueben y así le vayan intensificando el sabor. Esto es ajo natural. Lo pueden hacer también con ajo en polvo. Lo que le estoy poniendo ahorita es un poquito de perejil. Y luego le pongo media tacita de cilantro fresco. Ustedes le pueden poner un poquito de sal a su gusto. Y si les gusta otro tipo de especie. Hay personas que les gusta un poquito más condimentado, menos condimentado. A mí me parece que así queda delicioso. Si lo sienten un poco espeso a la hora de licuarlo, le pueden agregar más aceite del que a ustedes más les guste. Lo envasamos y nos puede durar una semana y es delicioso para acompañar. Nuestro sándwich o para cualquier arepita rellena queda delicioso. Bueno y si les gustó este video, ya saben, compártanlo con sus amigos, con sus conocidos. Es muy fácil compartirlo. Y si no están suscritos, suscríbanse, solamente darle click. La suscripción es gratis, así que cada vez que yo suba un video se van a enterar. Y denle click a la campanita para que se enteren de todo lo que está pasando en el mundo de Linda. No se les olvide que subo video martes, jueves y sábado. Si quieren que yo elabore una de sus recetas, en la cajita de información les dejo el correo a donde me pueden mandar la receta que quieren que yo haga aquí en el mundo de Linda. Comentar sugerencias, ya saben, en comentarios. Los quiero mucho, les mando muchos besos y nos vemos. Hasta la próxima.